No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Que hoy nunca me olvidaré Nunca lo amaré No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca lo olvidaré Nunca lo haré No sé qué hacer Dios me lo sueñe Tú también Pues yo estaré donde no estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré No puedo estar más sin ti, mi amor No puedo estar más sin ti, mi amor No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca lo olvidaré No puedo estar más sin ti, mi amor Nunca lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré Gracias